Música Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Cato Media Sports Ya inicio de semana, lunes 9 de diciembre Y arrancamos una nueva semana llena de mucho fútbol Este fin de semana que nos dejó la Liga Pro también La Liga Pro se jugó la final de ida y Liga de Quito derrotó 3 por 0 a Independiente del Valle 3 por 0 ya con una contundencia total Vamos a ver si Independiente se recupera para esa final de vuelta este sábado 14 de diciembre A partir de las 3 y media en el Estadio Banco Guayaquil Ahí veremos qué sucede en el Campeonato Ecuatoriana de Fútbol Antes de arrancar no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales También estamos en la radio en la 97.3 FM para que nos escuche mientras maneja Para que no se pierda ningún programa de Cato Media Sports También estamos en el canal de YouTube, en el canal de Cato Media Y por supuesto el canal 42, el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ahora sí arranquemos y empecemos con los saludos de mis compañeros que están junto a mí el día de hoy esta noche Señor Paul Ayala, bienvenido ¿Qué tal Diego? Juan Pablo y lamentablemente no me toca saludar hoy al señor Andrés Mosquera Al cual le quería extender mis felicitaciones porque jojojo Le llegó la Navidad Independiente del Valle Liga de Quito le dio 3 regalos 2 de Arce y 1 de Villamil Para mí sentenciar la primera final del fútbol ecuatoriano Y casi casi en Liga Deportiva Universitaria de Quito Poner un pie adentro de alzar la copa De poder alzar la copa de la Liga Pro En un año en el cual han pasado demasiadas cosas en el fútbol ecuatoriano Y Liga de Quito podía terminar coronándose como el mejor equipo del torneo Ya mi amor ya O sea, Paul, usted ya no es un modo navideño desde ya Desde todo diciembre, empezó diciembre y ya estoy un modo navideño Dos semanas y ya Navidad Sí, 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 ya falta poco, falta poco Bien, bien, bien Bueno, al último pero no menos importante El señor más cortés de todos Juan Pablo Cortés, bienvenido ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo estás, Paul? No sé cómo se podría definir lo que ocurrió el día sábado La verdad, una final sorprendente en el sentido de Cómo Liga de Quito fue muy superior a Independiente del Valle Podría decir que todo el partido se tramitó de tal manera Pero creo que se marca una diferencia ya en el segundo tiempo Porque en el primer tiempo igual Independiente del Valle lo intentaba Jugaba por las bandas, no se los veía tan seguros Pero sin embargo era una final, ¿no? Y querían salir a ganar Pero la de Liga de Quito, para ser contundente Cómo llegaba, cómo estaba Arce Era el día de Arce definitivamente Sabe cómo jugar una final y lo demostró Gracias Juan Pablo y así es Arranquemos con lo que sucedió este día sábado Entre Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente del Valle En la esa final de ida por el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Liga de Quito 3, Independiente del Valle 0 Goles de Alex Arce, doblete al minuto 47, al minuto 57 Y Gabriel Villamil con un verdadero golazo al minuto 73 Paul Ayala Este partido que en el primer tiempo creo que ambos equipos tuvieron chances Lo termina liquidando en el primer tiempo Alex Arce Y en el segundo tiempo el Independiente se desmoronó Y nunca más volvió a responder Bueno, por si usted vive en una roca y no se vio la primera final del fútbol ecuatoriano En el estadio Casa Blanca Pues mire, se lo voy a explicar 10 minutos o 15 minutos en los cuales Independiente del Valle Tiene la posición del balón pero no logra acercarse tanto al área de Liga de Quito A pesar de poder tener creo que una oportunidad no tan clara de gol en la misma Después el partido entra como en un trámite de ida y vuelta En donde los dos equipos se atacan En el cual hubo un tiro lejano del hijo de Ulises de la Cruz El cual, como el padre Como el padre se paró en la cancha y hubo una final de veterano Ese lateral de 20 años de la Cruz Que para Liga es un lateralazo para suplencia del Choclo Quinteros Que casi ya, puede decir que ya cumplió su ciclo de Liga de Quito Y puede dejarle las llaves de ese lateral izquierdo o lateral derecho al señor de la Cruz El cual tiene un bombazo por afuera del área El cual pega en el palo Que alcanza a rozar en la mano de Villar Que por si no hubiera sido por Villar Independiente del Valle Ayer el día sábado le metían 6 Si estaba Ramírez por Villar le metían 6 Y téngalo por seguro Luego de los 30 minutos del primer tiempo El partido entra como que en una congeladora Los equipos empiezan a tocar más la bola en la mitad del campo No hay muchas oportunidades de gol Hasta que terminando el primer tiempo Johan Julio que venía siendo el mejor jugador del partido Y el mejor jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito Logra hacer una jugada de crack En la cual los defensas de Independiente del Valle Estuvieron perdidos como todo el partido Y se saca a tres de centrales Se saca a Bader Caicedo A Zarate y a Junque Los cuales no supieron que hacer Después del regate de Julio Quien lanza a un centro para quedarse Comodísimo y solito Cabecé para poner la primera Liga de Quito La cual le rumbaría una goleada En el segundo tiempo Que Independiente del Valle no pudo reaccionar Fue nulo Juan Pablo Cortés ¿Qué le pasó a este Independiente del Valle? La verdad yo en mi opinión Este Independiente del Valle El día sábado se reflejó Lo que había sido durante este año Solo que no había un equipo Que haga demostrar todas sus deficiencias Pero Independiente del Valle Nunca tuvo una respuesta Ante la Liga de Quito Sí, creo que quizás ese primer gol Que no estaba como que en los planos Independiente del Valle Porque lo había aguantado bien A Liga de Quito Lo estaba respetando Estaba jugando de visita Cosa que siempre pesa Entonces creo que ese primer gol Le desarmó todo Le desarmó todo al técnico De Independiente del Valle No supo cómo salir a jugar El segundo tiempo Los jugadores perdieron la cabeza Creo que los dos centrales De Independiente del Valle Tuvieron un rendimiento malo Un rendimiento que no era digno Para presentarse en una final De Liga Pro La verdad y creo que eso fue Lo que le causó La mayoría de sufrimiento Al conjunto del Valle Su línea defensiva Tanto los cuatro No puedo mencionar uno Que haya hecho un partido aceptable Porque no lo hay Beder Caicedo no tuvo un buen partido El Andázuri no tuvo un buen partido Y Junque ni hablar O sea, Junque fue para mí El peor jugador De Independiente del Valle Junque a Zárate también Zárate fue horrible Y según a Zárate lo metieron Para poder cumplir Lo que no decía Carabajal Que era defender bien Sí Y fue peor Correcto Entonces creo que nunca Se llegaron a complementar bien Incluso Lo repasábamos con Paola Hace un rato En el gol de Villamil Los cuatro defensas Van a presionarlo Los cuatro Y dejan dos a jugadores solos De Liga de Quito Entonces Si Villamil no pateaba el arco Estaban los dos jugadores solos De Liga de Quito E igual Esa jugada Literal No había como no No terminar en gol ¿Sabes qué? Para mí Javier Gandolfi se equivoca Desde el principio Demasiado En el once ¿Por qué? Exacto En el once ¿Por qué? Porque por las bandas Colocas a un Jamie Marmedina Junto a un Baird Caicedo Que los dos jugadores Siempre le han costado El retroceso Siempre les ha costado Y por algo Y Daniel Cruz Y Daniel de la Cruz Por algo Hizo evidente Todas esas falencias De estos dos extremos De estos dos laterales Luego por Landazuri Coloca a Landazuri Y no pone a Fernández El chileno Cuando el chileno Había sido el que le ha respondido Todo este año Por la banda derecha Y lo coloca a Landazuri Que no está en el nivel Que debería estar ¿Sabes qué? Creo que Algo leyendo yo De lo que puso en cancha Era que No quería ser tan ofensivo Sino que quería esperarlo Un poco a Liga de Quito Pero también por esperar Ninguna de las dos cosas Le salió bien Ni el ataque Ni esperarlo Claramente me parece un error Por eso Porque creo que pone A Caicedo A ver a Caicedo En vez de Fernández Por este tema De que por esa banda Estaba Daniel de la Cruz No, pero Vedere Por la izquierda Bueno, pero Eran bandas Se supone que No iban a dejar a pasar Muy fácilmente A los jugadores independientes Del Valle Entonces me parece Que Gandolfi peca esto De confiarse Se confió De que le iban a salir Los cambios de jugadores Que no venían teniendo regularidad A mí lo que más me impactó El partido Fue que haya ingresado Romario Caicedo Para que se den una idea De lo grave Que fue el ingreso De Romario Ibarra Para que sepan Lo grave que fue El ingreso de Romario Ibarra No jugó Ni un solo minuto En la segunda etapa Según lo que yo sé No jugó Ni un solo minuto En la segunda etapa Los únicos minutos Que jugó Fue en la final de guía De este sábado Entonces Primero Los cambios Fueron un error El once inicial Fue un error Poner a García Como diez Tuvo varias oportunidades Pero no me pareció Que sea un jugador de diez Porque se tiraba mucho Para la banda Exteriorizaba mucho el fútbol Y eso no es lo que hace Un jugador diez No conectaba El medio campo Exactamente Jason Medina Casi no tocó el balón El primer tiempo Casi no tuvo oportunidades De gol independiente Del Valle Entonces Fue un error totalmente De creatividad En donde Gandolfi No pudo ordenar bien A sus jugadores Para poder crear Oportunidades de gol Kendri Más allá de los cambios En el que más resalto Aparte de Romario Ibarra Es el de Kendri Baez Entró a caminar a la cancha A caminar El Chelsea tuvo que haber visto Ese partido O cualquiera del Chelsea Tuvo que haber visto Ese partido Y haber dicho Este muchacho No está para venir al Chelsea El Chelsea ya lo está viendo Hace rato Y el Chelsea sabe Se habla mucho De que lo van a ceder Cuando llegue Lo que más suena Lo que más suena Es que lo van a mandar Al Racing de Estrasburgo De Francia Sí Entonces Ya lo de Kendri Es como que no tuviera ganas De jugar No tuviera ganas De salir adelante Lo de Kendri No solo fue Kendri El día pasado No, pero Toda la plantilla De Independiente de Rojas Yo solo puedo destacar Un jugador Jordis Eso te iba a decir Yo solo puedo destacar Un jugador Jordis Incluso hasta el arquero Guido Villar Que recibió tres goles Claro, sí, sí, sí También tuvo buenas actuaciones Pero sabes que Algo que quería mencionar No solo es El tema Gandolfi Que tuvo el error En quién colocó A quién puso Sino también Los bajos niveles De los jugadores Muy aparte de Kendri Kendri Páez Romario Ibarra El mismo Renato Ibarra Que también No entró de buena forma Y más allá Leyendo lo que quería O interpretar algo De lo que quería hacer Javier Gandolfi Con el ingreso de Romario Y Kendri Era que quería conectar El medio campo Con la delantera Pero sacas A Zavala Y lo pones A un Kendri Páez Al tratar de conectar Parecía Kendri Páez Como que quería Colocarlo con un 8 Entonces No es la posición De Kendri Páez También ahí Se equivoca Javier Gandolfi Le dieron mucha responsabilidad A jugadores que no estaban listos Para jugar una final Independiente Después el día sábado Jugaron un partido de Liga Pro No una final Si hubiera sido un equipo grande Un equipo grande Y te pelea las finales Y te pone lo que sea Así no tengas fútbol Pero Independiente del Valle Fue sin ganas Especialmente en el segundo tiempo Fue sin ganas Sin fútbol Sin individualidades Sin técnica Y sin idea De lo que estaban haciendo Cuando llega el segundo gol De Liga de Quito Se derrama todo No supieron que hacer Los jugadores Independientes del Valle El equipo del Valle Ya no sabía como tocar la pelota Liga de Quito Tuvo el placer O hasta la La compadecencia De poder dar el balón Independiente Para que ellos puedan De alguna forma Descansar Liga tuvo Después de ese Como que ese manejo De pelota Que tuvo Independiente del Valle En el segundo tiempo Liga tuvo una Y la metió Que fue la de Villamil En la cual ya resultó Juan Pablo Hubieron cuatro centrales De Bueno Cuatro defensas Independiente del Valle En los cuales ninguno Pudo tapar el tiro De Villamil Y el cual para mí Villar peca Para mí también Es gol de Villar No solo en el de Villamil También en los de Arce Cuando El gol Que mete de cabeza Alex Arce Cuando le Hace una carambola A Joan Julio Junque no agarra bien La marca de Alex Arce Entonces Son errores Que tuvieron Todos los jugadores En el segundo gol Como que se puede ver Que Alex Arce trota Trota hasta el punto del área Como que se supiera Que el balón va a llegar ahí Literalmente Se la encuentra Claro Es que Es esto de Alex Arce Es que Se la encuentra Pero hace ver tan fácil Esto de encontrarse el balón No hay muchos delanteros Que se te ubican De una tan buena manera Y por eso es que Para mí no va a seguir El próximo año seguramente Eso Eso quería tocar El tema de Alex Arce Pero Vámonos a una pequeña pausa Vámonos a una pequeña pausa Y ya regresamos Aquí en Cato Midesport Con mucha más Información Porque todavía hay que Hay mucho por debatir Lo que pasó Este sábado Entre Liga de Quito E Independiente del Valle Por la final de ida De la Liga Pro Ya volvemos Y regresamos ya aquí En Cato Midesport Agradecerles De antemano Por su fiel sintonía Noche a noche Junto a nosotros Que trabajamos Para traerles La mejor Información Deportiva Y continuamos Hablando Sobre lo que pasó El día sábado Entre Liga de Quito E Independiente del Valle Y el técnico Pablo Sánchez Analizó Lo que dejó Este partido Así que escuchemos Al director técnico Alba Bueno Y la verdad que Voy por el final Bueno Alex Está de más Decir lo que ha sido Lo importante Que ha sido Para este presente del equipo y tener en el próximo partido la posibilidad de ser campeones. Es un goleador tremendo, si no me equivoco, 35 goles. No sé si estos goles suman para la Liga Pro, porque estamos en la etapa final. En caso de que sumen, entiendo que también está siendo un récord. Con respecto al rival, es un rival al cual respetamos mucho, lo vamos a seguir respetando, un rival que tiene jugadores determinantes, que juegan bien. Y nosotros sabíamos que hoy teníamos un partido difícil. A ver, soñar con un 3 a 0, en principio no cuesta nada. Después lo difícil es poder plasmarlo ante un muy buen equipo. Y hoy salió, hoy salió y hoy esto nos permite ir a jugar la final de vuelta con una ventaja importante, como digo siempre, no determinante. Por eso, como decía Gaby, enfocarnos en lo que queda. Queda la última semana del año de trabajo y tenemos que hacerlo con conciencia, cuidándonos. Y obviamente sí, con la fe y la esperanza de poder al final, ojalá ser campeones. Un grupo muy ganador, porque este equipo venía, para mí era la parte difícil, venía golpeado de una primera etapa no tan buena. Tampoco un desastre, pero no tan buena, o con las expectativas que tienen los hinchas. Y no nos olvidemos que este equipo fue campeón de Liga Pro en el 23, y campeón de Sudamericana. Y puede suceder, y hasta sería normal, pasan equipos que se pinchan al año siguiente. Y este equipo sigue mostrando que quiere ganar y que... no quieren que pase un año de su vida futbolística sin lograr algo. Lo demuestran en cada entrenamiento, cuando nos tuvimos que enfrentar a adversidades. Bueno, hoy escuchamos al director técnico Pablo Sánchez, técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Juan Pablo, Alex Arce, sin duda, luego de este campañón que ha hecho, y es el máximo anodador en la era Liga Pro, con 28 y tantos, de momento, hay que ver si llega a marcar en el partido de vuelta. ¿Sabes qué? Yo no recuerdo un jugador tan letal como Alex Arce en Liga de Quito. Creo que Pablo... Claudio Bieler, Hernán Barcos... El Pirata Barco. Pero... En Liga de Quito como tal. Exacto, en Liga de Quito como tal. Yo no recuerdo otro delantero. Creo que Alex Arce supera a ambos. Sí, yo... En la manera, en lo letal que es en el área. Claro, yo creo que lo de Alex Arce ha sido un campañón, la verdad. Justamente lo comparábamos en la mañana con lo que hizo Narciso Mina, en Barcelona. Obviamente Narciso Mina no jugó una final porque Barcelona fue campeón directo. Pero me parece que es un campañón total lo de Alex Arce, que explota en una edad bastante avanzada en el ámbito futbolístico. A sus casi 29 años, si no me equivoco, 28, 29 años aproximadamente, explota. Entonces, creo que es un poco tarde, pero para el fútbol igual creo que sirve en diferentes ligas, como el Brasileirado puede ser. A mí no me convence del todo, pero puede ser. Creo que encajaría muy bien en la liga mexicana, la verdad, como el caso de Rodríguez, el jugador uruguayo que... Rodrigo. Rodrigo Aguirre. Rodrigo Aguirre, sí. Que fue convocado hace poco a la selección uruguaya e incluso hizo un gol. En su debut. Entonces, creo que... Incluso creo que Liga de Quito no tenía un delantero que extrañe tanto desde Amarilla o desde el mismo Rodrigo Aguirre. Amarilla no creo tanto y Aguirre tampoco. Amarilla fue un... O sea, fue muy irregular, Amarilla. Sí. Creo que en Liga no habían tenido un delantero que recordaran tanto como Claudio Bieler o como el mismo Hernán Barcos. ¿Sabes? Y por ahí, ¿quién también medio a medio se mete? Martínez Borja, el colombiano. Claro, en 2020. Sí, sí, sí. También. Y eso quería mencionar, que Liga de Quito siempre se caracteriza por romper el mercado con estos nueve. Porque Claudio Bieler, Hernán Barcos, Martínez Borja, Luis Amarilla... Quieras o no, Paolo Guerrero. Rodrigo Aguirre, Paolo Guerrero en su momento, en la temporada pasada. Ahora Alex Arce siempre ha tenido nueve generos. Michael Estrada también, ¿no? Michael Estrada. Michael Estrada, que no ha hecho muchos goles, jugador mundialista. Siempre tiene delanteros muy buenos. Es que, bueno, un equipo campeón siempre tiene que tener un gran goleador. No simplemente que sea el goleador del campeonato. Creo que, históricamente, es la segunda ocasión, desde 1980, que Liga de Quito tiene un goleador del equipo y también goleador del campeonato. Lo que sí es que Liga de Quito, un campeón siempre tiene que tener un delantero letal. Lo vimos en Emelec, lo vimos en Barcelona, lo vimos en muchos otros equipos. Así como Independiente del Valle, cuando le ganó Emelec, con Jonathan Baumann. Lo que está haciendo ahora Liga de Quito con Arce. Lo que sí es que es un jugador que claramente no va a seguir en el fútbol cotidiano. Ya hay muchos rumores de que el jugador va a salir al final de la temporada al fútbol brasileño. Se dice que hay una oferta de palmeiras de 4.5 millones. También una oferta del fútbol de Turquía. Pero desde la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito, se dice que el jugador no sale por menos de 6 millones de dólares. Y sabes que es interesante también que hemos visto muchos casos de delanteros así letales que solo han tenido una temporada buena. Entonces yo creo que irse a otra liga es el punto de medida que tiene que tener Alex Arce para saber si hoy por hoy va a seguir siendo un delantero élite. Porque nada puede asegurar de que Alex Arce en la liga turca, en la liga brasileña, en la liga mexicana, va a seguir siendo ese delantero letal. Sobre todo porque el equipo juega para él. Hay que ver si en el América o en un equipo turco el equipo va a jugar para él. Tiene grandes asistidores en Liga de Quito. Johan Julio, que es un crack. Que en los últimos partidos en Liga de Quito ha aparecido en las difíciles y es un crack. En la final fue el mejor jugador. Alex Arce hizo dos goles, pero para mí Johan Julio fue el mejor jugador de la final de Liga Independiente del Valle. Fue el jugador más influyente, el que más atacó. Cuando el partido estaba 0-0, Johan Julio fue el mejor jugador de la cancha y cuando iban 3-0 siguió siendo el mejor de la cancha. Eso no hay duda. A eso quería llegar. Lo que pasó en el partido en sí, yo antes, días antes de esta final de ida, yo decía que los estilos de juego son parecidos. Porque siempre les gusta mucho jugar por las bandas, aglomerar gente por la banda, pero ¿quién lo hace mejor? Y para mí lo hacía Liga de Quito y lo ha hecho. ¿O quién tiene jugadores mejores para trabajar con eso? ¿Quién tiene mejores individualidades? Y yo lo marcaba siempre. Liga de Quito tiene mejores individualidades e Independiente del Valle juega mejor colectivamente de lo que ha podido jugar este año. Pero en cuanto a actualidad. Es en actualidad. Porque claro, si me comparas a Ramírez con Renato Romario Ibarra, uno va a decir Renato Romario. Por eso te digo, colectivamente parecía que jugaba mejor Independiente del Valle esta temporada. Pero individualmente Liga de Quito desde el principio de año y desde la temporada pasada. Liga de Quito siempre ha sido más individualmente. Luego, a este Independiente del Valle le carece mucho ese funcionamiento colectivo. Porque cambia Javier Gándole la idea de Independiente del Valle. Ya no es ese Independiente del Valle que toca, que filtra, que triangula, pase paredes, construye paredes. Ya no es ese Independiente del Valle. Es mucho fútbol directo. Fútbol directo por las bandas. Y eso creo que le ha costado mucho a este Independiente del Valle no crear esa posesión, esa creación de juego. Le carece mucho. No Diego, ¿sabes lo que le falta a Independiente del Valle? Y es una cosa muy clara. Y esto va para el señor Andrés Mosquera. A Independiente del Valle le falta lo que tienen los equipos grandes. Jerarquía. Mosquera se pasó diciendo acá que Independiente del Valle era más grande. Que el Nacional, que Melec, que Barcelona, que porque había conseguido títulos internacionales y todo eso. Un equipo grande no se define por títulos, se define por situaciones como estas. Independiente del Valle tiene seis títulos. Y está a punto de perder su quinta final. Está bien. En todo lo que lleva desde el 2010 en la Serie A, ha jugado 11 finales. Pero ya casi, casi que va perdiendo la mitad. Y ha perdido ya... Va para perder la tercera seguida. Perdió el año pasado contra la Liga de Quítulos, la de la Liga Pro. Perdió este año la de Copa Ecuador. Y está a punto. A un piecito, un dedito de perder otra vez la Liga Pro. Y vergonzosamente. El año pasado era un partido aburrido. Partidos aburridos. Pero en un fútbol igualado. Este año, Liga de Quítulos en la final mostró superioridad absoluta contra el equipo del Valle. La cual, para mí, rompe cualquier tipo de ilusión del equipo rayado para la vuelta. Más allá de que los jugadores se iban diciendo que no, que podemos remontar, que tenemos fe en el equipo, que podemos hacer muchas cosas. El partido terminó ya. Pero superioridad absoluta a partir del segundo tiempo. No, todo el partido. No, porque si tú ves el primer tiempo... A ver, por gran parte del partido, es que esto fue por minutos. Hubieron minutos donde Independiente del Valle tocó más la pelota. Y también hubo minutos donde el partido estuvo igualado. Ya. Pero si toman en cuenta... A eso es a lo que vamos. Claro. Independiente del Valle puede tener mucha posición. Y la tuvo en el partido. Sí, sí, sí. En el primer tiempo al menos. Y contra Orense también. Tuvo el 60% de posición. Pero, ¿qué haces con esa posición? O sea, ¿qué haces con tener el balón? ¿Qué produces a partir de eso? No produces grandes vacaciones de fútbol. Dos veces partido del Arco Independiente del Valle. Dos veces. Y la única que recuerdo fue la que saca... Fue bajo los tres palos. Claro. Fue la única que saca a Domínguez ahí, que se agacha y que alcanza a tocar con la mano. Sí, pero a pesar de eso, yo creo que si no llegaba el gol de Alex Arce justo antes del descanso, el partido no terminaba 3-0. Te lo doy, sí. Termina 1-0 y ya, pero el partido sigue siguiendo peleado. Pero anímicamente que te hagan un gol antes de irte al descanso, te mata. Te mata, o sea, te mata todo el planteamiento porque sabes que es un respiro el descanso, el entretiempo. Tienes un respiro para pensar las cosas, corregir cosas, pero tienes el resultado del empate. Pero si te hacen un gol justo antes de irte al vestuario, te mata. Oye, pero Independiente del Valle quiso reaccionar. Porque, así como menciono, después del inicio del segundo tiempo, es esa jugada donde Domínguez se agacha a tapar el balón y luego hay un tiro libre de Jaimel Medina que casi que roza el palo. Entonces Independiente del Valle como que quiso reaccionar un poco. Es verdad que cuesta cuando recibes el gol antes de irte al descanso, pero ahí entra la parte del técnico de subir los ánimos de los jugadores y también depende acá de los jugadores, la mentalidad que tengan. Entonces, yo muy, muy aparte de ese tema, y vuelvo y remarco, Independiente del Valle jugaba colectivamente mejor este año o al menos hasta la primera etapa, y la primera etapa la gana por individualidades Independiente del Valle. La gana por dos goles de Renzo López. Renzo López estaba en su momento, y esos goles de último minuto contra Macaray Orense. Entonces, no es que Independiente del Valle todo este año ha lucido. Si bien digo, menciono, estoy mencionando que jugaba colectivamente, pero no es lo mismo ese Independiente del Valle que en temporadas pasadas con Anselmi, con Paiva, no es lo mismo ahora con Javier Gandolfi. Le ha costado mucho engranar el equipo de Javier Gandolfi. Es que sabes que creo que es una problemática que el fútbol está atravesando actualmente, en general, porque yo creo que ya uno ve los partidos y todos los equipos intentan ser rivales directos. El Barça le costó estos años. ¿Por qué le costó? Porque no podían sacarse esa mentalidad del tiki-taka. De Pet Warrior. Que tenían que salir jugando desde abajo, que todo va por las bandas, vuelves al centro, vas por la banda otra vez. Entonces, mira, ahorita le está costando a quién? Al Manchester City. Entonces, el Manchester City tuvo que implementar el juego directo a Haaland, porque Haaland no le produce una si no está dentro del área. No toca el balón, no participa en el juego. Haaland es una estaca que se mete en el área y hace los goles. Que no hay que desmeritarlo tampoco, porque hay que tener cualidades muy buenas para hacer ese tipo de cosas. Pero el fútbol se ha vuelto directo. Para mí el ejemplo más claro siempre va a ser el Real Madrid. Porque el Real Madrid, a pesar de que tenía jugadores de creación, como Toni Kroos, como Luka Modric, que te regateaban también, como Cristiano Ronaldo en su momento, se volvió un equipo muy directo. Tanto con los mediocampistas. Mediocampistas, ves el caso de Valverde, Valverde ya no te regatea tanto, sino que es un juego más directo, de pases, de gol. Entonces creo que ese problema también lo tiene Independiente del Valle. Quieren seguir jugando al pase, quieren seguir a la creación desde abajo. Es que esa es la... No, es que mira también, esto es lo que menciona Juan Pablo. Un equipo grande o un equipo bueno que juegue bien al fútbol tiene que tener un creador. Un creador de fútbol. Y a Independiente del Valle le falta ese creador. Kendri Paz ya no está en su mejor momento. García, que lo metieron a jugar el partido por alguna razón, no reaccionó. Bueno, Junior Sornosa era la única opción para que Independiente del Valle pueda crear fútbol. Bueno, quedémonos ahí de momento y vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Mid Esports. Y regresamos ya aquí en el tercer bloque de Cato Mid Esports. Y escuchemos también al técnico de los rayados, a Javier Gandolfi, que también analizó un poco de lo que dejó esta amarga derrota ante Liga de Quito en la final de vida de la Liga Pro. Sí, creo que nos golpeó en momentos justos. Me regresa al partido que tuvimos acá en la segunda etapa, donde al finalizar el primer tiempo nos convierten. Y hoy creo que el equipo sintió ese golpe también en el primer tiempo. Más que nada porque creo que había sido un partido parejo, creo que tuvo una intervención Guido. Pero después fue un partido controlado, un partido que salió en ese primer tiempo como lo habíamos preparado. En el segundo tiempo otra vez, creo que cuando el equipo estaba en mejor forma manejando el partido, nos golpean nuevamente. Así todo lo fuimos a buscar, pero ya está. Lamentablemente no es el resultado, obviamente, que vinimos a buscar. Pero son 180 minutos. Ahora tendremos tiempo de hablar por lo que viene y prepara esos 90 minutos de lo que viene. Bueno, ahí escuchábamos al director técnico de Independiente del Valle, Javier Gandolfi, que el equipo rayado nunca tuvo una respuesta luego de que le marcaron el primer gol, ya finalizando el primer tiempo. En el segundo tiempo nunca tuvo una respuesta el conjunto de los rayados ante el conjunto Albo. Ahora, ¿la llave está abierta aún, señores? No. Creo que en una final es todo posible, la verdad. Está abierta porque faltan 90 minutos, pero ahí vamos a ver lo futbolístico y el resultado. Es un tercero. Nunca en la historia del fútbol cotidiano han remontado un tercero. Ya, pero es fútbol. Sigue siendo fútbol. Las estadísticas también están para romperse. No es solo por el resultado, porque si tú me dices, es un tercero en el cual Independiente del Valle tuvo más atrevimiento o pudo haber descontado en el partido y que por cosas del fútbol no se le dio, te la como o te la compro. Pero fue un equipo inreactivo, fue un equipo que no reaccionó, fue un equipo muerto. En el segundo tiempo. Tú lo viste. Todo lo viste. Fue un equipo que no reaccionó, que no supo qué hacer después del segundo gol de Liga. El cual pudo haber entrado más. Pudieron haber entrado el cuarto, el quinto, el sexto. Si no hubiera sido por Guido Villar, que como repito, se come el tercer gol. Mira, pero creo que Independiente del Valle hoy por hoy cuenta con jugadores que en la actualidad, a pesar de lo que pasó ese día. Porque un día no puede definirte del todo. Pero es que no un solo día, son los últimos partidos de la Liga Pro. Y el 7 a 0. Ay, vas a hablar de ese partido. Son esos partidos que pasan una vez cada mil años. Pero pueden pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque Independiente del Valle... O sea, tú estás comparando a Liga Deportiva Unicera de Quito con Macará. No lo he comparado con Macará. No, porque está diciendo que le puede meter así los mismos goles que hizo Macará. Pucha, ¿qué estamos hablando? Pero lo puede llegar a complicar. Mira, si le hace dos goles... Si le hace dos goles, lo complica. Para mí, la odisea Independiente del Valle es por lo menos hacerle un gol a Liga de Quito. Un gol. Un solo gol. Mira, cuando ya le haces dos goles a un equipo en una final, los nervios van de punta. Yo creo que Liga de Quito se puede llegar a complicar muchísimo. Mira, ya pasó con Imbabura. Lo más difícil que tiene que hacer Independiente del Valle es poderle hacer un gol a Liga. Es lo más difícil. Porque bueno, si entra uno puede tener otro. Pero lo más difícil va a ser hacerle un gol. Cosa que para mí no va a pasar porque la defensa de la Liga es la de las mejores del campeonato junto a Richard Mina y Ricardo Ade. Siempre el primer gol es el más difícil. Pero una vez que ya está... Ya los otros dos goles son de trámite casi. Porque el equipo se viene anímicamente para arriba. Y ha pasado en otras ocasiones. Es que no lo creo. Porque la final de ida fue tan superior a Liga de Quito que yo no veo a Liga de Quito siendo un equipo totalmente distinto. A menos que pase una de estas tragedias las cuales pasó contra Imbabura y a Ibarra. No creo que Independiente del Valle tenga para poderle ganar 3-0 a Liga de Quito para igualar la serie. Mucho menos 4-0 y ponerle a ganar. Para nada. Chuta, el señor Mosquera estuviera llorando en este momento si te escuchara. Para mí es una final. Para mí está abierto. Quedan 90 minutos del fútbol y nos ha dado grandes sorpresas. No solo aquí. Mira, yo no te voy a decir que estoy comparando Independiente del Valle con el Barça. Pero el Barça ya una vez remontó a un resultado más adverso todavía. Pero es una cosa distinta. Estamos hablando del Barcelona de España que es uno de los equipos más grandes del mundo contra Independiente del Valle. Ya, y Liga de Quito... No es un equipo grande. No tiene grandeza. Liga de Quito está al nivel de presión. No tiene historia. No tiene hinchada. Dime si Liga de Quito estaba al nivel de SPSG. Pero Liga de Quito es un nivel... Fue un equipo demasiado superior a Independiente del Valle. Es que no hay duda. Para mí Liga de Quito ya es campeón. No es campeón no le dan a la Copa porque faltan 90 minutos. Pero si hubiera sido de un solo partido Liga de Quito ya es campeón. Tú sí quejo. Ahí vamos. Y es que es así. Liga de Quito no tuvo... Liga de Independiente del Valle no tuvo presión. Ahora que marcan lo del 7-0 ante Macara. Ese partido fue antes de perder la final de la Copa de Ecuador. Entonces, Independiente del Valle... En la final de la Copa de Ecuador fue mucho mejor que en Nacional. Antes de perder... Bueno, pero... Nacional tuvo más posición y tuvo más opciones de gol. Estamos hablando de que la posición no define un partido. Pero para mí Independiente del Valle tuvo más opciones de gol. Pero más opciones de gol también tuvo Independiente del Valle. Por eso, no. Independiente del Valle tuvo las más claras. La Nacional también le supo manejar. Tuvo clara. Pero no tanto con Independiente del Valle. Exacto. Pero ya fue después. O sea, ya fue bastante tiempo después de haber empezado el partido. No, para mí... Mira, para mí el partido de la Copa de Ecuador se lo come el técnico por poner a Ramírez en vez de Villar. Si hubiera puesto Villar el partido hubiera quedado mínimo 0-0. Amir Gandolfi no se está comiendo solo hasta el final. También la del Nacional en la Copa de Ecuador. Y eso endémicamente... O sea, Liga de Quito... Perdón, Independiente del Valle está muy golpeado. Independiente del Valle tenía una sintomatología de que había una mejora. Claro. En su funcionamiento. O sea, había atacado más. Tenía más opciones de gol. Incluso en la Copa de Ecuador en las semifinales ante la Universidad Católica fue menos que la Universidad Católica. Entonces, era como que un partido sí como que otro partido no. Llega el partido contra el Nacional por Copa de Ecuador y el equipo se vino abajo porque hasta con Orense Independiente no pudo. Claro, no. Y contra Orense Independiente tuvo que haber perdido ese partido. O sea, es que es lo único que lo va a salvar a Independiente del Valle en verdad. Yo creo que si corrigen esta semana lo que está aquí el ánimo lo salva. ¿Por qué? No, no lo sé. Son 11 contra 11. O sea, tendríamos que encontrar a Kendri Paz en su mejor nivel que no pasa hace meses. A Kenny Arroyo en su mejor nivel también. A una defensa independiente en su mejor nivel con Richard Schunke y Carabajal que para mí debe entrar Carabajal en vez de Sarte porque lo de Sarte fue un desastre en su mejor nivel para que no le haga un gol. Porque si Liga de Quito llega a ser un solo gol olvídate, chao. O sea, si Liga de Quito hace un gol ya, o sea, ahí sí, ya te lo acepto pero para mí si Independiente del Valle le hace un gol puede venir una final muy interesante. O sea, a ver para los que somos aficionados del fútbol claramente quisiéramos que Independiente del Valle pueda descontar el partido y pueda hacer un gol y quizás dos pero es una cosa muy complicada. No la veo. No me puedo entrar en la cabeza no me puedo hacer la imagen. Independiente del Valle ya comienza a sentir cierta presión por parte de la hinchada y por parte de la prensa. No hinchada, no. De la gente hinchada de hincha del fútbol nada más. No hinchas independientes no hay muchos hinchas independientes. O sea, dudo de que hay hinchas independientes. Pero lo que sí Ya hay una presión. Lo que sí, claro ya hay presión de la gente. Ya no es un equipo como el Lorenzo el Imbaura que dice ah bueno, llegó una final está bien, no pasa nada si la pierde. Ya es el momento que tiene que Ya es un equipo que tiene que ganar se le iría a ganar a las finales. O sea, si quiere entrar verdaderamente en el histórico ecuatoriano como un... A competir con los grandes. Correcto. A competir con los grandes porque el IA independiente del Valle le falta mucho. Claro, no, pero mira recordemos lo que fue la final de la Copa Libertadora 2016. Yo le pregunto a ustedes señores Juan Pablo Cortés Independiente del Valle no es un grande aquí. No es un grande. No, no. Lo recalqué el otro día. No, pero no. El Deportivo Quito es más grande que Independiente del Valle. No, así tampoco, señor. ¿Cómo que no? A ver, no, no. El Deportivo Quito tiene mucha más historia que Independiente del Valle. Yo no sé por qué se ríe. No, no, no. Independiente del Valle tiene menos historia que Deportivo Quito. Más hinchada. Así tampoco. Así tampoco. Ese nivel tampoco. Es como decir que el Cuenca es más grande que Independiente del Valle. No, pero eso sí no, pues. Ya, pero entonces no. Deportivo Quito tiene cinco títulos en el fútbol cotidiano. Yo creo que, ¿sabes qué le falta a Independiente del Valle? Hacerse más fuerte localmente hablando. ¿Por qué? Porque ya nos ha acostumbrado hace mucho tiempo a como que no necesariamente llegar a una final pero pifiar en los momentos importantes. Últimamente se acostumbró a eso. Pero es por eso, por ese tema. Como le decía en el equipo donde cualquier ecuatoriano no lo apoyaba. Cualquier ecuatoriano decía ojalá la gane Independiente pero si la pierde no pasa nada porque llegaron a la final. Eso es un hito. Luego en el 2019 fue casi lo parecido. Como que decían no, bueno, que la gane Independiente del Valle porque es el fútbol ecuatoriano. Llegaron a pasar los años Independiente del Valle fue ganando títulos pero ya no es ese equipo en el cual dice bueno, si la pierde no pasa nada. Ahora es si Independiente del Valle la pierde terrible. Aparte, terrible. Hablamos de candidatos candidatos Independiente del Valle. A siempre dar un buen papel en la Copa de Libertadores. O sea, tú no hablas ya de... No solo Libertadores Sudamericana y el fútbol que tiene... Correcto, o sea, tú no hablas tanto ya de Barcelona o sea, a pesar de que hace pocos años también llegó a una semifinal de Libertadores pero siempre es el primer pensamiento ahorita el que le preguntas a la gente de otros países quién es el equipo. No te dicen ni Liga de Quito te dicen Independiente del Valle. No, pero este es el tema mira, si al hincha de Barcelona le dices si está contento con haber llegado a las dos semifinales en los últimos años te va a decir que no. Que querían ganar la Copa. Tú sí, hijo de rojo. En cambio, si alguien un fanático del fútbol y va a Independiente del Valle como un equipo no grande porque tampoco le voy a decir chico, no es un equipo chico pero es un equipo no grande le va a decir ah, yo uso mis finales y es un gran papel. Es un gran papel. Hizo lo que pudo. Es cosa que a los equipos grandes no les pasa. La verdad que yo la verdad que me agarro la cabeza y me parece una falta de respeto decir que Independiente del Valle no es uno de los grandes. No, a ver, pero sabes que te voy a decir algo. Está por encima Liga, Barcelona, MLE que el Nacional y Deportivo Quito como que ahí poniéndole la suga al cuello. Pero mira, ¿cómo te puedes designar como un equipo grande? A Deportivo Quito no lo vas a meter por encima de Independiente del Valle no creo. Pero escúchame. Oiga, joven. Es faltar el respeto a las dos Copas Sudamericanas a una Recopa Sudamericana. Son tres títulos internacionales. Pero yo por eso no he dicho que Deportivo Quito es más grande. No, no, no. Pero a mí Independiente del Valle no me parece grande porque ¿cómo te puedes designar como un equipo grande si ni siquiera has tenido grandeza en tu propia liga, en tu propio país? ¡Señor exigiste! Tomemos un ejemplo exagerado. Tomemos un ejemplo. Estudiantes de La Plata. ¿Cuáles son los cinco grandes de Argentina? Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. Estudiantes de La Plata ganó cuatro Copas Libertadores. Más que San Lorenzo y Racing. Pero aún así no está considerado entre los cinco. Para mí estudiantes es más grande que San Lorenzo. Para mí no, no. Para mí San Lorenzo es mucho más grande que estudiantes y también tiene que ver con un tema local. Estudiantes en Argentina no es papá de nadie. Independiente del Valle acá tampoco. No es papá ni de la Liga, ni de Barcelona, ni del Nacional. Y de Melec tampoco. O sea, en la Liga Pro le ganaron muchos más partidos. Pero no le ha sacado diferencia en el historial. Es como lo de Cienciano también. Es como decir que Cienciano venga a ser uno de los grandes de Perú. No, es como grave porque lo de Cienciano fue una temporada nada más. Fue una temporada. Lo de Independiente del Valle es regular pero no logra pasar los equipos que son grandes en el fútbol local. es que me estás diciendo de que una Copa Sudamericana está casi que vale tres Ligas Pro. Más o menos. Porque Barcelona tiene... Es que no hay cómo hacer este cambio. No es una moneda, Juan Pablo, para decir esta vale más que la otra. No te digo a ti, pero digo, la gente que cree que Independiente del Valle es más grande que... Ah, no, claro. Cualquier hincha consciente de Melec, de Barcelona o Liga, si les preguntas, quítate los campeonatos internacionales. Bueno, a Barcelona y a Melec, quítate los nacionales y te doy los internacionales te van a decir que no. Los que piensan con la cabeza. Los que piensan con otra parte del cuerpo te van a decir que sí, que dámela. Pero eso es una burla. ¿Alguien específico? No, 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 perdón. Perdón. Está bien. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Cato Mines Sports y en el último bloque porque tenemos mucha más información del fútbol del exterior. Y regresamos ya aquí en el último bloque de Cato Media Sports y hemos pasado analizando lo que dejó esta final de ida entre Liga Deportiva Universitario de Quito e Independiente del Valle en esa final de ida por la Liga Pro. Este sábado se jugará la final de vuelta en el Estadio Banco Guayaquil así que veremos qué sucede porque el equipo algo lleva una ventaja de 3 por 0. Antes de pasar al siguiente tema una pequeña pregunta y es algo que debatíamos señor Pogolayala si Emelec usted mencionaba claro pero a ver si uno de los equipos del astillero cualquiera gana una copa Libertadores es más grande que Liga de Quito? Es una pregunta muy comprometedora porque luego va a venir mañana el señor Mosquera y va a venir increparme por todo lo que digo pero para mí que Barcelona o Emelec ganen una copa Libertadores sí lo pondría al nivel de Liga de Quito más allá de no tener los cuatro títulos internacionales que le restan lo pondría al nivel a cualquiera de los dos ahora en este momento el Liga de Quito está extratorféricamente más allá de Barcelona y Emelec más allá de que la gente lo niegue o sea si cualquiera de los dos solo uno de Libertadores pero para mí es con una Libertadores es una copa Libertadores súmale la historia de Barcelona y Emelec aparte por el momento en el que está ahorita la copa Libertadores donde los equipos brasileños de los momentos más difíciles de la historia literalmente están en otro nivel pero en serio en otro nivel desde que se volvieron sociedades anónimas la de Barcelona se la compro la de Melec no la compra ¿por qué? ¿cuál es la diferencia entre el Melec y Barcelona? dos títulos ¿cuántos los títulos? pero dos títulos dos títulos Barcelona representa más hinchadas y es varias aristas vamos a ver el tema del hinchada la gente no te da títulos eso es lo que voy a mencionar son varias aristas al menos para mí considerar un equipo grande oiga joven hinchada títulos historia las formativas las dos finales de Libertadores las formativas la historia un equipo grande no saca pechos en finales perdidos entonces Barcelona en todas esas aristas creo que le gana a Melec ahora a mí a ver sí no tengo duda pero vamos a ver quién la gana primero pero para mí están demasiado bueno si vamos a hablar de que Melec está cerca de una libertad no no Melec y Barcelona para mí están muy lejos de ganar una pero ya hablando en síntesis de todas las aristas que yo estoy mencionando Melec también tiene lo suyo sí 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 Melec también tiene lo suyo no hay que quitarle nada pero es que mira a nivel de títulos Melec está dos títulos de Barcelona estuvo a punto de igualar el 2018 sí sí entonces tampoco es que le saquen una gran diferencia quedémonos quedémonos ahí de momento con el fútbol nacional y pasemos al fútbol extranjero donde tenemos participación en ecuatorianas porque ya terminó el Brasil todavía continúa la Premier League y Moisés Caicedo y Previs en tu opinión siguen destacando semana a semana Moisés Caicedo ayer jugando defensivamente jugando en el ataque conectando el medio campo con el ataque Moisés Caicedo es arrollador Juan Pablo Cortés jugando de lateral derecho o sea un jugador que muestra su polivalencia en diferentes lugares del campo la verdad es que te sirve muchísimo y yo estoy seguro que sea Moisés Caicedo a Moisés Caicedo le dice el técnico necesito que juegue central él va y lo haría de excelente manera entonces creo que es muy bueno para nosotros tanto como que para la selección ecuatoriana como para su hinchada porque la hinchada va a estar feliz de ver a su selección rindiendo pero hay que ver también porque no solo no solo es el rendimiento de los jugadores también es la alineación lo que plantea BKC y todo pero sí me parece que los ecuatorianos en el extranjero ahorita están pasando por un buen nivel me parece que la jornada anterior Jeremy Sarmiento había tenido una excelente jornada había hecho un gol incluso Pervis Estupiñán creo que fue el jugador más destacado de Brighton en el segundo de Inglaterra en el Champions pero igual para mí es más competitivo que algunos campeonatos de primera pero igualmente Jeremy Sarmiento es un jugador irregular al menos para mí una semana sí otra semana no pero lo de Moisés Caicedo y lo Pervis Estupiñán es a semana seguida pero ahorita Pervis ahorita porque Pervis venía en un nivel muy bajo pero no porque venía de una lesión correcto obviamente lo de la lesión mientras que en el Orizal de Grau en el Valencia Alan Franco Gonzalo Plata ya terminaron su participación pero lo de Gonzalo Plata queda en un gran momento actualmente regresó Gonzalo Plata y es el Gonzalo Plata que todos conocíamos es un Gonzalo Plata incisivo en el ataque ya no es el Gonzalo Plata del fútbol de España en el cual parecía como que a veces escondía y tenía regularidad pero luego ya no y luego fue a Arabia como que a recuperar niveles esconderse un poco de los medios y poder disfrutar un poco de esto regresó a un fútbol competitivo como el brasileño y al principio le costó y yo lo mencioné al principio le costó cuando Flamengo jugó contra Peñarón en la Copa Libertadores le costó mucho también creo que jugó una final en Brasil pero eso fue después ¿no? la final de que le hace gol pero luego de eso se acopla se supo acoplar especialmente por Felipe Luis el nuevo técnico de Flamengo pero si fuera sido por Tite creo que hubiera quedado por debajo pero ahora con Felipe Luis como que pudo retomar un nivel pudo retomar la confianza que necesita y creo que ahora ya es un jugador que la selección de jugador necesita porque no tenemos muchos jugadores como Gonzalo Plata que sean incisivos en el ataque con regates con tiros lejanos sacándote marcas abriéndote espacios y es un jugador sumamente necesario así como lo fue al principio de las eliminatorias del Mundial 2022 Juan Pablo y el mismo caso lo de Alan Franco es verdad que el Atlético Mineiro perdió la final de las Libertadores y casi pierde la categoría salvó el descenso y se colgó en los cupos internacionales y a cupos americanos pero Alan Franco a nivel individual ha sido un año fantástico y venía de no años tan buenos porque recordemos que incluso estando en el Atlético Mineiro se fue a taller se fue a taller lo mandaron a talleres y un taller es que ya hoy por hoy está segundo en la Liga Argentina empatado a punto ajá exacto pero en ese tiempo talleres no era nada talleres ha ido creciendo talleres ha ido creciendo de a poco al igual que Vélez con la Liga Incapié era un talleres que cuando jugó con el Meleca en Copa Sudamericana era un talleres al cual tú decías bueno echa lejos pero también es un SAT es una sociedad anónima es parte del grupo Pachuca entonces estos equipos que son parte de una sociedad anónima sabes que tienen poderío monetario para poder tener un buen scouting poder fichar buenos jugadores entonces hay que tenerle terror y será que en algún momento si sigue progresando esto de las sociedades anónimas se podría hablar de que el fútbol sudamericano renazca y llegue a ser un nivel de muchas ligas europeas o sea como que que llegue a estar al nivel de muchas ligas europeas o sea para mí el Brasil liderado está por debajo de las cinco grandes ligas por debajo pero así pero las cinco grandes ligas incluyen a la liga francesa no 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 para mí el Brasil liderado es muchísimo mejor que la liga francesa bueno sí porque ahí solo es el PSG si me lo dices a mí un Botafogo jugando bien un Palmira jugando bien le pueden ganar un PSG un Lyon sí pero creo que al pasar de los años se ha venido abajo todos los como que los campeonatos sudamericanos en sí es por este tema de que el fútbol ecoterno de fútbol sudamericano se acostumbró a ser vendedor venden a los jugadores demasiado jóvenes Hendrick se fue a los 16 este Vao se va a ir antes de cumplir 18 Kendrick Páez se va a ir a plena cumpla 18 entonces las joyas del fútbol sudamericano se van a ir de sus equipos antes de poder tener una madurez suficiente como para poder darle algo a sus clubes aparte de que lo que le inculcan a los niños desde pequeños o sea como que claro tú no escuchas a un niño tampoco decir uy mi sueño es jugar en el Flamengo o jugar en el Palmeiras mi sueño es jugar en el Real Madrid en el Barcelona ahora en el Manchester City ganar una Champions no ganar la Copa Libertadores el primero de los valores ahora que menciona Paulo de Botafogo ojo que Botafogo jugará este miércoles a partir de las 12 del día contra Pachuca esto es la Copa Confederaciones lo que antes era el Mundial de Clubes ahora es Copa Confederaciones jugará con el Pachuca para acceder a esa semifinal ante el Ali Ali Lali de Egipto y luego el que gane ese duelo pasará a jugar contra el Real Madrid la final en este nuevo torneo que antes era el Mundial de Clubes y ahora el Mundial de Clubes que va a ser el próximo año y eso es una o sea no a ver esta Copa también se junta con Tendido es Intercontinental ya Intercontinental las Confederaciones es lo mismo que era el Mundial de Clubes solo que ahora es o sea se van a jugar dos finales dos Mundiales de Clubes también el día de mañana habrá fecha ya una nueva fecha de Champions League si por favor por producción ayúdenme con esas con esos horarios de estos partidos donde tendremos participación ecuatoriana con cada uno de sus respectivos clubes en Champions League la jornada arranca el día de mañana a partir de las tres de la tarde tres partidos donde tendremos participación ecuatoriana el Salzburgo ante el Paris Saint Germain de William Pacho el Club Brujas de Joel Ordóñez a las tres de la tarde ante el Sporting de Lisboa y también el Bayern Leverkusen de Piero Incapié ante el Inter de Milán mientras que el miércoles 11 de diciembre este miércoles el Feyenoord le hará cara al Esparta Praga a partir de las tres de la tarde el Esparta Praga de Angelo Preciado y un datito es que hay una posibilidad de que Ecuador juegue ante Venezuela ahora que hablamos ecuatorianos Ecuador podría jugar contra Venezuela aquí en Guayaquil el próximo partido por el eliminatorio de Sudamericana en marzo así que sería una gran noticia volver a tener a la selección aquí y que los ecuatorianos sigan destacando en la Champions y en sus respectivas ligas para cuando llegue esos partidos de eliminatoria Sudamericana señores sí me parece que los ecuatorianos que están ahí han tenido un gran rendimiento el otro día Ordóñez hizo un gol para darle la victoria a su equipo me parece que viene en un buen momento y respecto al Paris Saint Germain creo que Pacho es el único que quiere jugar en ese equipo la verdad no hay otro jugador que destaque más que él actualmente lo estaba haciendo el delantero el francés Barcola Barcola sí pero ahorita creo que se ha venido abajo no está haciendo desequilibrante creo que Pacho es el que mantiene viva esa línea defensiva y vamos a ver o sea como que para mí ninguno lamentablemente ninguno de los equipos en los que están los ecuatorianos es candidato a ser campeón de Champions no pero el Bayern es un equipo que juega bien le ganó la copa lo eliminó de la copa el Bayern Múnich entonces es un equipo que tiene con qué de la Copa Alemana es un equipo que tiene con qué no creo que le alcance para llegar a la final de la Champions pero creo que es un equipo que va a dar de qué hablar y podría repetir la Bundesliga ¿por qué no? sí claro bueno es más difícil ahorita el Bayern ahorita ahora mismo el Bayern ha comenzado en Bundesliga en Bundesliga no pero todavía falta mucho tramo de temporada todavía falta mitad de temporada entonces hay que ver cómo va quedémonos quedémonos ahí por el día de hoy y esto ha sido todo de momento el día de mañana estaremos con mucha más información y esperemos que aparezca el señor Andrés Mosquera que dé la cara porque su equipo Liga de Quito ganó 3 por 0 así que me imagino que se ve mañana va a venir con una sonrisa de oreja a oreja de vacaciones por allá por la ciudad de Quito como niño con dulce bueno no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales que están aquí abajo arroba catomida y un bajo ucc para que esté al tanto de todo lo que pasa en el mundo entero también estamos en la radio en la 97.3 FM también en el canal de YouTube el canal de Catomida y por supuesto el canal 42 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil gracias infinitas por siempre estar sintonizados con Catomida Sports porque les traemos la mejor información deportiva será hasta el día de mañana de la Universidad Católica